Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de piezas. Bien, voy a hacer un vídeo corto, pero que me parece muy interesante, respondiendo a una pregunta que me habéis dejado en relación a un vídeo que hice sobre solución sencilla y económica para disminuir el consumo de combustible y los humos negros. A ver, alguien ha preguntado a ver por qué no dio error en la EQ y cómo se detecta esto. A ver, esto ya también es por experiencia, ¿vale? Cuando le metes la máquina de diagnosis y la máquina de diagnosis no te da ningún error, pero tú sabes que el consumo de ese motor, o incluso los humos negros, no son normales, entonces empiezas a buscar determinadas piezas, ¿vale? Y lo que se suele mirar es, en primer lugar, antes de cambiar nada, es comprobar el estado del sensor MAP, como en este caso, también el sensor MAP y el IAT, porque si están sucios, los valores que le van a dar a la EQ son incorrectos, ¿vale? Pero la EQ no detecta que haya un problema, ¿vale? Entonces suele entender a consumir más combustible y en muchas ocasiones, limpiando los sensores, se soluciona el problema, ¿vale? Como digo, también puede ocurrir, en este caso, le metimos a la máquina de diagnosis y no nos salió ningún fallo, pero os podéis encontrar también, tengo por ahí vídeos hechos en el canal, que la EQ detecte que hay un problema, pero no sabe de dónde viene el problema, y en vez de echar la culpa al sensor MAP, porque no sabe que simplemente está sucio, pues empieza a buscar, digamos, otros posibles fallos, porque ya sabéis que la EQ es un ordenador y tiene una programación, entonces suelen culpar, digamos, de estos fallos al sensor MAP, ¿vale? Porque el sensor MAP detecta una cantidad de aire que entra a la emisión, pero el sensor MAP está midiendo otra cantidad de presión que no se adecua a esa cantidad de aire que ha entrado, ¿vale? Entonces lo que suele hacer es, como digo, echar la culpa al sensor MAP, que no está dando la información correcta, o incluso a la EGR. Ya digo que tengo algunos vídeos en el canal, os invito a mirar el canal, y vais a ver que en algunos vídeos que os explico esto, por qué salen fallos que realmente no son correctos, porque ya os digo que muchas veces incluso los fallos en los motores son genéricos, ¿vale? Y hay que buscar cuál es la causa del problema. No consiste como en este, por ejemplo, en ese vídeo que le habían dado presupuesto al dueño de que tenía que cambiar los inyectores, porque podía ser fallo de inyectores, no antes de cambiar nada, hay que comprobar, y muchas veces hay que ir a lo más sencillito, ¿vale? Y lo más sencillito suele ser simplemente que están sucios estos sensores, ¿vale? Y por eso hay estos problemas. Bueno, aquí os dejo este vídeo cortito, si os ha sido de utilidad, pues no olvidéis de dar un like y suscribiros al canal.